12 del día, 48 minutos, no para la violencia contra los indígenas en el departamento del Cauca. En las últimas horas fue asesinado de Omar Mestizo, un joven artista de la comunidad Paez que fue ultimado por hombres armados que lo interceptaron cuando llegaba a su casa en Toribío. Ahí está Freddy Calvache. Freddy, ¿qué dicen las autoridades indígenas? Hola. Hola, muy buenas tardes. Pues mire, las 116 autoridades indígenas del departamento del Cauca convocaron a partir del próximo lunes a una asamblea para analizar esta difícil situación por la que atraviesan sus comunidades a raíz de los asesinatos y amenazas. Pero también para buscar alternativas de frenar este accionar violento, precisamente como dice usted, la última víctima fue un joven dedicado al arte y la cultura. En los murales que pintaba Duhmar Mestizo, en cada uno de los lugares que visitaba, plasmaba el entorno natural, los mitos, leyendas y personajes de sus comunidades. Él era un joven muy alegre, muy sonriente, muy natural, era un muralista, pero también le caracterizaba pues, hacía parte del grupo juvenil de Álvaro Olcue Chocue. Desde allí, inculcaba el arte, la música y la pintura entre los jóvenes indígenas. De manera que la paz, la alegría, la música, el arte, nos extraña pues que los actores armados se hayan dedicado contra los pueblos indígenas. Con este homicidio se eleva a 11 la cifra de indígenas asesinados en los últimos 30 días. El temor es aún mayor porque las amenazas en contra de los dirigentes de estas comunidades se reciben a diario. Hemos convocado junta directiva para el día 7, el día 7 de lunes, una junta directiva para todas las autoridades del departamento del Cauca para revisar y tomar acciones frente a este asunto porque si vamos a esperar del Estado no está tomando acciones. Las autoridades del departamento también se mostraron preocupadas ante estos graves hechos de violencia y de intento de reclutamiento de menores a las filas de los grupos al margen de la ley. En las últimas horas, tres menores fueron recuperados por la Guardia Indígena en zona rural de Corinto. Vamos a mirar estrategias que podamos abordar este tema delicado que nos duele a todos los caucanos, pero que sabemos que vamos a salir adelante, que vamos a confrontar a los bandidos. El próximo lunes las autoridades indígenas se darán cita en zona rural de Caldono, donde en asamblea determinarán las acciones para hacerle frente a estos hechos de violencia. Pues a pesar de este accionar violento en su contra, las comunidades indígenas anunciaron que continuarán en defensa de su autonomía y su territorio. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.